Bueno, viajamos Nacho a Recifes, estuvimos en la cuna de campeones. El gran ídolo que tiene esa ciudad es Luis Rubén Di Palma. A su vez, Luis Rubén Di Palma tuvo tres hijos, Patricio, Marcos y José Luis. Y José Luis tuvo dos hijitos que terminaron creciendo y son corredores en el automovilismo argentino. Uno es Josito Di Palma y el otro es Estefano el Fefo Di Palma. Lo fuimos a visitar a su casa, estuvimos con nuestro amigo Mario Sachi y nos contaba esta hermosa historia de una familia ferreira. Fefo, ¿es una distinción ser Di Palma en esta cuna de campeones como se la conoce a Recifes? Obviamente te abre un montón de puertas, deportivamente hablando. El que me conocerá acá en el pueblo sabe que somos uno más, un grupo de amigos, de trabajo, de lo que sea. Pero deportivamente hablando, obviamente que te da algún tipo de puerta más. Yo nunca fui a aprovecharlo mucho al apellido de querer entrar a tal lugar por ser tal o quien, sino marcar mi propio camino como Estefano nomás. Y bueno, vos podés ser Di Palma o lo que sea, pero si no demostrás un potencial o lo que sea, no va a perdurar mucho. Ahora me imagino que llegar a un autódromo de la Argentina y que en tu ficha aparezca el apellido de Di Palma, te deben mirar de otra manera o te deben tirar algún recuerdo de tu abuelo, por ejemplo. Sí, sí, obviamente. El recuerdo de mi abuelo siempre estaba muy presente. Yo lo conocí de muy chico nomás. Siempre que te cruzás, te cuentan historias, anécdotas, que calculo que el 50% es mentira, porque viene el que te dice yo era amigo de tu abuelo. Con el paso del tiempo, ¿te lamentás? Esas cosas del destino, que no pudiste charlar con tu abuelo, que te cuente anécdotas, que te dé consejos a la hora de subirte a un auto. Nunca me puse a pensar mucho en algún momento, obviamente, ves videos, YouTube, cosas, como decir, este loco la tenía clara y hubiese estado bueno charlar con él. Pero bueno, también las cosas que le ha transmitido mi viejo, tanto a mi hermano, ellos me las transmiten a mí. Y tu papá, José Luis, destacado piloto, que ha representado a la Argentina en Europa, ¿es de contar cosas de tu abuelo o prefiere guardárselas en mi corazón? Sí, por ahí cuando pasa algo, un autódromo similar a lo que le ha pasado a él con el padre o algo, te dice, sí, porque con mi viejo en aquel momento, siempre te cuentan alguna historia. Son muchos recuerdos que uno tiene, que también le han dejado, tanto de mi viejo como de mi hermano. Claro. Estos son cascos ochentosos. Estos son de tu viejo. Esto sí, mi viejo no corría en karting o en fórmula, le decía el palo. Sí. Me aseguro que también con este casco he corrido afuera, en el exterior. Sí, porque fíjate, es José Luis. Claro, él tenía los ITF, Malboro. Claro. Sí, sí, sí. Y acá tenés otro gorro característico que usaba tu papá. Claro, este creo que es cuando salió campeón en el 94, en la Fórmula 2 británica. Y sí, nada, acá me armó un mini... Linda presión, tenés la responsabilidad. Por cierto, tiene mucha más experiencia que yo, es mucho mejor pilote, entonces él me lleva a mí, che, tenés que mejorar esto, aquello, lo otro, pero siempre tampoco es impresiones, sino como para aprender. Pero bueno, o sea, yo creo que como piloto no soy un destacado, ando bien y podría ser mucho mejor si me dedicaría al 100%. Estoy peleando con Jan. Él a mí hoy en día dentro de la categoría como que me eleva la vara de calidad de piloto, porque yo peleo contra él directamente, él estando en dos categorías, como es el Top Ray y el TC Moura, en el cual en el TC Moura él compite contra una gran cantidad de pilotos muy buenos, entonces él que gana ahí y después ir al Top Ray y yo pelear contra él es como que me... como te digo, me eleva la vara como piloto. Con él tengo una muy buena relación, tenemos una rivalidad sana, esperemos terminar de pelearlo en la última fecha y que gane el mejor. Eso es lo lindo también del Sonal, sentir el cariño de toda la gente que te conoce, que te quiere y escuchan un ruido de autocarrer y ya se van al circuito. Eso solo pasa en la Recife. Sí, sí, creo. Capaz que no es una ciudad como Valcarce o La Barría, no sé, pero creo que acá es algo único. Capaz que un miércoles a las 6 de la tarde pasá por el autógrafo y no labura nadie en la Recife. O sea, se agarran las motos, los autos y se van a ver quién está probando. El tipo que tiene una verdulería corre en el Sonal y al lado de la verdulería tiene su auto. O sea, sí, notivo que hay un auto por cada habitante, pero más o menos. ¿Qué es lo que se llama?